Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Bumblebee de la línea Robots in Disguise 2015 clase deluxe, Clase Warrior que vienen siendo un poquito como los deluxe, aunque un poquito más enanos. Aquí lo tenemos amigos y amigas, un vehículo tirándole al Batimóvil, porque si parece Batimóvil, en negro iba a parecer un Batimóvil. Muy cuadrado, muy picudo por todos lados, nada del otro mundo, bastante agradable. Algo que me gustó de este Bumblebee, yo creo que es el color amarillo, que no es tan chillante como otros amarillos de Bumblebee. Estas figuras son bastante sencillas, pero no por eso dejan de ser divertidas. Este cuate viene acá abajo, bueno, trae una espada traslúcida que se puede poner en la parte de aquí abajo, y ahí lo tenemos, y aún así no deja de tener buena rodada aquí en cualquier superficie. Vamos a poner su espada por... Y esta espada, me di cuenta hace poco que la traen en unos cómics esta... No me acuerdo si Cromia o Arcee, creo que es Cromia. Muy, muy simpático el detalle. Bueno, vamos a transformar este cuate. Las figuras, pues, ya sabemos que son un poquito sencillas. Entonces, aquí lo vamos a poner en comparación con el Megatron de la película, para que vean el tamaño, no está fuera de escala, digamos, con estos, puesto que estos también salieron un poquito más chicos. Vamos a dejarlo por acá, y vamos a transformar este cuate. Lo primero que vamos a hacer es separar aquí las puertas de unos seguritos que tiene, creo que es de este lado. Oye, bájate. Son las puertas las que debe de... ¿Dónde está? Son tan, pero tan sencillas, que hasta un niño de cuatro años las podría transformar a la primera, sin ningún esfuerzo. Estos vamos a dejarlas por acá. Aquí separamos. Bueno, vamos a levantar esto de aquí. Aquí ya podemos separar. De una vez vamos a desdoblar lo que son los pies. Aquí atrás estos paneles los bajamos. Separamos aquí así. Y vamos a levantar la toma. Ahí lo van viendo. Rotamos toda la cintura. Vamos a echar hacia atrás este panel. Subimos los hombros, de esta manera. Aquí bajamos esto de atrás. Y subimos aquí las alitas y las ponemos ahí en diagonal. Y pues ahí lo tenemos, amigos y amigas. Bumblebee, clase Warrior. Bastante sencillo y con un problema de estabilidad. Sí, qué raro, ¿no? Ahí podemos ver que le falta el cuerpo del robot termina exactamente aquí, lo cual no ofrece ninguna estabilidad a la figura, lamentablemente. Y bien estos paneles pudieron haber bajado más para servir de talón, pero no, no fue así. Lo único que podemos hacer es inclinar un poco la figura hacia adelante, como lo hemos hecho con decenas de figuras, para que más o menos tenga ahí algo de estabilidad. Articulaciones, pues ahí tenemos que rotan completamente los brazos, los antebrazos también. Solo mantiene un ángulo de 90 grados aquí en el codo. La cabeza, pues viene en un ball joint, la cual puede girar en este rango. Puedes subir y bajar y pues ya. La cintura, pues por parte de la transformación, tiene cintura. Aquí, pues las piernas las puede girar completamente. Rodillas, ahí las tenemos. Los pies, pues los mueve hacia adelante, que es parte de la transformación. Y parele de contar. Es lamentablemente poco posable, vamos a dejarla acá su espada. Sí, es poco posable la figura por estos paneles de atrás. Más una, los codos que no doblan más, que hasta esa posición. Y pues ya, parenle de contar. Ahí tenemos al Bumblebee. Vamos a verlo de cerca, para verle su carita. A ver si se deja o se queda de pie. Ahí lo tenemos. Ahí está el B. Muy feliz de estar aquí en el canal de Trooper. Y aquí abajo, pues podemos ver su símbolo Autobot. Que ya sabemos muchos de nosotros que sirven para que lo escaneemos con nuestros teléfonos inteligentes. Que de inteligentes no tienen nada. O nuestras tabletas para... Creo que también las tabletas, ¿no? O alguno de los dos. El chiste es que es para dispositivos móviles y poder agregar estos personajes a los juegos de RID. Y ya, ¿verdad? Bueno. Comparación de tamaño. Vamos a compararlo con... Con Optimus. De la misma serie. Y de la misma clase. No sé por qué este salió también como Warrior. Por alguna extraña razón. Bueno, sí sé por qué, pero no viene ahorita el caso. Ahí lo tenemos. Se ven muy bien juntos. Espero que se vean bien con este fondo. Es una prueba. Y pues bueno. Pues si les gustó la serie de RID. Les va a gustar también esta figura. No es para coleccionistas exigentes. Sino para coleccionistas que les gusta divertirse. Teniendo más Transformers en su colección. Bueno, pues este fue Trooper. Y este fue Bumblebee. De la línea RID 2015. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.